Hola gente, ya he regresado de vacaciones, son las 9 y 13 de la noche, y bueno, con este regreso voy a decir unas cuantas cositas del canal, pues bien, van a ser sus malas noticias y es que, bueno, no jugaré más a Palafines y a Bowling King, porque me aburren, y va a haber algunas cosas en las que solamente voy a jugarlas con un amigo, como por ejemplo Super Smash Bros. o Brujala, y sobre Super Smash Bros. for Wii U, a ver si lo podremos jugar. Y nada más gente, a ver si tendremos viernes noche de Fortnite, y sábado noche de Fortnite también, y eso es todito. Adiós.